Villahermosa, Tabasco, 16 de junio de 2012. ¿Dónde está el dinero para rescatar a los 53 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema? Independientemente de si se puede implementar un plan de austeridad restringiendo gastos del gobierno federal por 300 mil millones de pesos, aquí le presentamos un contrato de la Secretaría de Educación Pública adjudicado a la empresa Viajes México Sociedad Anónima de CB. Por un valor de 1,156 millones, 153,361 pesos, para ejercerse en un periodo de 20 meses, del mes de abril del 2005 al 31 de diciembre del 2006. Algo que debemos preguntar al gobierno es para qué se emplea todo ese dinero que se le entrega a una agencia de viajes. Si la Secretaría de Educación Pública no está dedicada al turismo, sino a la educación. Como este contrato que acabamos de mostrar hay miles distribuidos en las dependencias del gobierno federal. Lo que sucede realmente es que el gobierno federal dice que no hay dinero para que no sepamos en qué se gasta, al igual que en los gobiernos estatales, que como en el caso de Tabasco, en donde los más de 175 mil millones de pesos que se les confió en estos últimos seis años, y que se han gastado en la contratación de servicios superfluos, en obras mediocres excesivamente caras e inútiles, renta de aviones particulares para que viajen los familiares y amigos del gobernador, un plan hidráulico que sepultó a la ciudad bajo el agua. Murallas de costales que han destruido las calles, asolvado el drenaje, desquiciando la ciudad y municipios conurbados. Alguien se ha preguntado qué pasó con la Supersecretaría de Turismo que se anunció con bombo y platillo en el 2007. Tabasco en los últimos lugares de turismo, ¿qué pasó con la superoficina que manejaría la imagen gubernamental? La imagen del gobierno es la peor en las últimas seis décadas, ¿qué hace el Instituto Estatal de Cultura? Tabasco en los últimos lugares de cultura, ¿por qué la inseguridad ha crecido de manera tan alarmante? Tabasco en los últimos lugares en seguridad pública, ¿por qué Tabasco es el último lugar en educación, en deporte, en desarrollo, en combate a la pobreza y marginación? ¿Por qué si Tabasco es uno de los estados más ricos en recursos naturales y presupuestales, es el estado más atrasado en todo? Acuda usted como ciudadano a cualquier dependencia del gobierno estatal a solicitar un apoyo, a hacer un trámite o realizar cualquier gestión y la respuesta es siempre. No hay dinero. Sin embargo, el gobierno estatal en los últimos 25 años se ha convertido en una fábrica de multimillonarios. El próximo 1 de julio piense y razone su voto, recuerde que el voto es secreto, y que si vota con una boleta premarcada por los mapaches está cancelando el futuro a sus hijos y a sus nietos.